Noticias veintitrés Orale, pues esto si es un programa, mano Che, vos sabés que lo estábamos esperando Mire usted, pues, muy variado Y un horario muy bueno, pues No, la verdad, caballero A mí lo que más me gustan son los muñequitos Mano, os nos metieron una güera en el building Sabés que todo sea para mejorar, Che Con que no me la deporten, pues Ocurra lo que ocurra Tiene que ocurrir en Ocurrió así, Dene Ya me fastidiaron el estilo único Orale, mano Pues mira que yo quisiera ganarme en la loto Che, un Fantasy Five Según los cálculos y las estadísticas Es mucho más fácil Oiga, pues Pero todavía mejor es un Play 4, pues Chico La verdad que yo me conformo con hacerme ciudadano Oye, cuate México es más grande que los Estados Unidos Che, mira Que la Argentina Si se le incluyen las Malvinas Es enorme Oiga, pues Centroamérica es estrecha Pero muy larga, pues Bueno, todo el mundo sabe Que Cuba era tremendo continente Pero se volvió una isla Por culpa del comunismo, chicos Porque esa no es Mire usted, compadre El problema de México Es la corrupción Che, y según las estadísticas globales El problema de la Argentina Es la deuda Oiga, pues Y en Nicaragua el problema Son los sandinistas, pues Chico En Cuba tenemos la corrupción de México La deuda de Argentina Y los milicianos Que fueron los que enseñaron A los sandinistas Mire usted que lío tenemos ¡Órale, manito! ¡Ya el nica no quiere hablar español! Vamos, hombre Que el tío ahora Solo se comunica En perfecto inglés I don't know What you're talking about Pues Oiga, si eso es con la residencia Yo no quiero ver Cuando agarre la ciudadanía A mí me...